Música 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 Saludos aquí a Víctor Fontanes que ya mismo vamos a tenerlo aquí hasta arriba también para que nos cante algo. Hay dos gemelas que dicen que cantan tremendo, así es que vamos a ver. El pein no canta, el pein no canta, ni la mamá no canta, canta un poquito. Esto aquí es familia, esto aquí es sin ensayar, sé que ustedes saben, esto es aquí. Tranquilo. Vayan preparándose algo, y el que quiere cantar improvisado. ¿Puedo ir tan bien? ¿Ok?